Como una estrella al amanecer Lo conocí por un instante, nada más Nunca me pude imaginar Que él sintiera lo que el amor nos puede dar Ni siquiera sé su nombre Ni sé de dónde viene Será el ángel de mis sueños Le daré toda mi vida Lo poco que yo tengo Será el ángel de mis sueños Como una luna sobre el mar Una belleza que no se puede explicar Nunca me pude imaginar Que unos ojos me pudieran dominar Ni siquiera sé su nombre Ni sé de dónde viene Será el ángel de mis sueños Le daré toda mi vida Lo poco que yo tengo Será el ángel de mis sueños Como una estrella al amanecer Lo conocí por un instante, nada más Nunca me pude imaginar Nunca me pude imaginar Toda mi vida Lo poco que yo tengo Será el ángel de mis sueños Lo category Mira'lla la 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.